Saludos mi gente proactiva en el programa de radio que se transmite a través de la emisora Ceoyo 89.1 FM. Aquí voy a compartir un flyer donde estamos solicitando ayuda para el niño Santiago Mejías. Observen el flyer. Luego de conocer el flyer donde se solicita apoyo por pago móvil, aquí se encuentra el niño Santiago Mejías visitando nuestro programa Gente Proactiva y nos gustaría mostrar las razones de por qué la urgencia de solicitar tu ayuda. El niño Santiago de seis años de edad necesita contar con la sustitución de una válvula colocada en la cabeza y esta tiene como función extraer líquido y por medio de un catéter es dirigido a la vía urinaria. Pero por el crecimiento del niño el catéter representa una tortura ya que su tamaño no es el indicado y esto le provoca dolores como lo explica el mismo Santiago. ¿Hasta dónde Santiago? Hasta acá a ver. Esto se convierte en un líquido que en el aparato urinario por supuesto se desecha. ¿Qué es lo que te provoca dolor Santiago? Cuéntame. Me duele aquí a veces y aquí a veces. Cuando estás haciendo deporte me dice, cuando estás jugando con tus amiguitos, cuando estás en clase Santiago. Sí, te provocó dolor. Ahora, me va a explicar su mamá por qué le está provocando ese dolor. Ya, bueno, prácticamente no es dolor, lo que me explica la neurocirujana. Es presión, presión por ya la ausencia del catéter de todo el crecimiento de los diez meses hasta este momento. Ok. Entonces ya lo que amerita es cambio de válvula. ¿Por qué? Porque ya cuando sienten martillitos, como te lo he dicho, ya manifestó que sienten martillitos en la válvula, en la cabeza, ya es cambio. ¿Entiendes? Y al no haber catéter, o sea, ahorita, casualmente, en estos momentos, yo deseara que mi niño no creciera para que no sufriera este dolor. Porque el crecimiento también lo está obligando a doblar el cuellito y eso le provoca dolores. Exacto. Es lo que ayer la doctora le detectó, está dislocando el cuello. O sea, ya la presión del abdomen a la cabeza ya es muy fuerte. ¿Entiendes? Ok, él lo ve bien, él está parcialmente, se acostó con el dolor. Entonces nada. Y me imagino cómo te sientes cuando ves a tu niño con este dolor. No creciera que el dolor fuera para mí, que fuese yo y no él, porque de verdad que es muy fuerte. ¿Cuánto se necesita recaudar para poder cambiar esta válvula? Hasta enero la válvula me costaba dos mil dólares. Yo pienso que ya el cambio debe estar por dos mil trescientos, dos mil cuatrocientos dólares. De verdad no... ¿Cómo te puede ubicar la gente para que aquel que de repente tenga la válvula en una institución y quiera brindar esa donación o pueda hacer el cambio? ¿Cómo te pueden contactar? Yo soy de la urbanización San Esteban, calle 27, sector 2, número 21, mi casa. El teléfono de mi casa es 361-7866, que es el número donde me pueden ubicar por Facebook, que siempre estoy... trato de estar siempre conectada. Y bueno, de verdad solicito la ayuda a la persona que tenga la posibilidad. Yo no estoy pidiendo dinero. Yo de verdad todos los días salgo visualizando la válvula en mis manos para poder darle vida y salud a mi hijo. Es lo que ahorita él amerita, cambiar su válvula para estar bien, para que no haya una macrocefalia, no haya consecuencias mayores. Y bueno, ya esto debemos hacerlo en 15 días. 15 días nos queda, señores. Resultaría para algunos... Oye, agárrala suave, no te sientas mal. ¡Qué padre con un niño tan hermoso como está así, Santiago! Necesitando de este cambio de la válvula se puede sentir tranquilo. Señores, nuestro sentimiento para esta ayuda se vuelve en ser reiterativo. No hay problema por cuál medio, pero hay que ayudar. Mi gente, con fe en Dios, es el momento de ponernos la mano en el corazón y ayudar que la alegría fortalecida en salud permanezca en Santiago Mejías. Para gente proactiva y funda Unespro, Jesús Rafael López.